Con el objetivo de fomentar el deporte en los niños y adolescentes, se llevará a cabo la segunda rodada juvenil recreativa. Carlos Adán Ramos, jefe de Educación, Juventud y Deporte en Atlixco, señaló que el recorrido iniciará en el Zócalo de la ciudad. El deportivo fomenta mucho esa parte, dejar un poquito el sedentarismo. A raíz de la pandemia, muchos chicos y jóvenes se quedaron encerrados en sus casas y cayeron en esa parte. Con ese tipo de actividades queremos reactivarlos, por así decirlo. Y sí, está abierto para todo el público que quiera integrarse a esta actividad. Sí, este próximo viernes tenemos una rodada recreativa. Va a ser un recorrido muy padre, donde vamos a pasar por los viveros de Cabrera. Salimos del Zócalo y llegamos al Parque de León. Es un recorrido muy padre y no tan pesado para que nos puedan acompañar los jóvenes y familias completas, ¿por qué no? Es importante que los interesados en participar cuenten con Bici en Buen Estado y su equipo de protección. Las necesidades son Bici en Buen Estado, llevar lo que es su casco, sus guantes, algunas gafas por la cuestión de los mosquitos que se puedan meter en nuestros ojos para evitar cualquier accidente. Y la rodada es el día viernes a las 7 de la tarde. Empezamos con el registro para salir a las 7 y media en punto de ahí del Zócalo del municipio de Atlixco. Se prevé que esta actividad recreativa se realice con mayor continuidad para que las familias atlixquenses puedan participar. Sí, de hecho es el objetivo de realizar esta actividad, empezar a tener ese tipo de actividad más constantes continuamente e ir formando ese grupo que les gusta el ciclismo recreativo para fomentar la convivencia familiar más que nada. Sí, los invitamos este próximo viernes, este 10 de noviembre en punto de las 7 de la tarde en el Zócalo del municipio de Atlixco. Los interesados en ser parte de esta segunda rodada recreativa podrán registrarse el día de la rodada, el próximo 10 de noviembre a las 7 de la noche. Sí, el registro es ese mismo día a partir de las 7 de la tarde para salir a las 7 en punto del Zócalo y todos son bienvenidos. De hecho algo que les quiero comentar, vamos a tener un pequeño obsequio a los primeros 100 personas que se registren con nosotros. Les vamos a dar un obsequio ahí que también es un aditamiento para el ciclismo.